Vamos a dar aquí la palabra, adelante. Bien, compañeros y compañeras, me alegra que todos están aquí reunidos, no dejando sola a la compañera en esta hora. Esto es muy importante, compañeros, de comer resistir. Hoy estamos viviendo en un México que está bajo la oscuridad. Solamente gobiernan con intereses, siempre los que luchamos, en este caso la compañera en esta hora, por el bien del pueblo, pues hemos visto delincuentes, nos reprueban, nos achacan de toda cosa, como hoy hemos sabido de los delitos que nos están imputando, de secuestro. Las autoridades de México les facilitan muchísimo para poner delitos, llámenle de cualquier delito. Digo esto porque sé en esta hora que es inocente, sé en esta hora que no ha cometido nada en contra del pueblo. Sin embargo, ante la autoridad, le veo todo lo contrario. Porque siempre los que pensamos diferente, siempre los que escuchamos diferente, siempre los que hablamos un poco diferente, porque nosotros siempre decimos la verdad, nuestras autoridades hoy nos hemos cansado de tantos engaños y mentiros que nos han dicho. Hemos visto estas elecciones que se cedieron, pues ya estamos cansados de muchísimas cosas que nos han dicho. Llegando al poder solamente utilizan para jodernos, como la compañera de Nestora que está hoy en día. Hoy exigimos la libertad de Nestora. Y lo único que pido siempre es que la autoridad, no espere la autoridad que se les exija. Sus obligaciones de ellos es aplicar la justicia como es. Sin embargo, hoy en día, estamos viviendo una injusticia. Que a los que tienen dinero se les facilita la libertad. Y los que no tenemos dinero somos los que quedamos por último. Nos condenan. ¿Cómo es posible que se hable de justicia, pero solamente queden palabras? En hecho no vemos claro. ¿Cuántos presos políticos no hay en México? Montones de presos políticos hay. Igualmente los que deben de estar en la cárcel no es Nestora ni los otros presos que están. Los que deben de estar en la cárcel son las mismas autoridades. Son aquellos que realmente los ministerios públicos, los jueces que corrompen todos los expedientes, son los que deben de estar en la cárcel. No Nestora ni los demás. Sin embargo, los pobres, aquellos que protestamos, somos los que pisamos la cárcel. ¿Cómo es posible? Ya no se puede aceptar. Ya no se puede recibir esas cosas. Hoy ha llegado el momento de que todo el pueblo se debe de organizar. No es tarea de uno ni de dos. Es tarea de todos. Yo creo que todos anhelamos vivir en un mundo mejor como todos queremos vivirlo. Desgraciadamente, los que nos gobernan siempre nos quieren pisotear y yo creo que ya no es justo. Yo creo que ya nos hemos preparado un poco para seguir exigiendo todo lo que merecemos nosotros, como la compañía de Nestora. Las únicas palabras que le quiero decir a Nestora, uno, que siempre siga resistiendo. Que no pierda la esperanza. Nestora no está sola. Nestora, hay muchos hombres y mujeres que están atrás de ello. Nestora, solamente le quiero decirle que hay mucha gente que tal vez no puede llegar a este lugar, pero estoy seguro que mucha gente estará orando por él. Nestora, quiero decirle que aún aquí sigue la libertad. La libertad no la ha perdido. Y lo que le quiero decir a Nestora es que no pierda jamás la esperanza. Por muchos que veamos las paredes, como que las mujeres muchas veces nos quieren aplacar y matar. Sin embargo, eso nos puede servir para lograr una libertad mucho más amplia todavía. A Nestora solamente le quiero decirle que con las huelgas que ha hecho y seguirá haciendo. No está sola. Nosotros somos pocos tal vez, pero somos aquellos que estamos diciendo la verdad. Por mucho, por mucho, por mucho que veamos las mentiras, por grande que sean las mentiras, pero la verdad tiene que triunfar. La verdad tiene poder. Y la verdad puede romper paredes. La mentira no va a poder. Podrán pasar muchísimas cosas, pero solamente le quiero decir a la familia de Nestora y especialmente a Nestora que pronto va a salir. Y tiene que salirse libre. Tiene que lograr otra vez Nestora su libertad porque tiene muchas tareas con su pueblo. De Nestora necesitamos, de Nestora necesitamos, como ustedes, como mujeres, sé que necesitan de Nestora, sé que también los hombres necesitamos de una Nestora que aprendan a hablar diferente como los gobiernos, que aprendan a escuchar diferente como los autores que son sordos, que ellos tienen los oídos, pero escuchan todo diferente. Hoy en Nestora solamente hay que decirle que aún está cerca su libertad. Y eso nos corresponde a todos nosotros de exigirles su libertad. ¡Libertad, libertad! ¡A los presos por luchar! ¡Libertad, libertad! ¡A los presos por luchar! ¡Bes ánimo compañeros y compañeras, que Nestora estará siempre a nuestro lado! ¡Gracias compañeros! ¡Gracias, políticos!